No tiene partido en la historia, en la historia de Recibidiana de Venezuela, que todo un Estado lo deje representado por una medida cautelar que se dejó sin siquiera escuchar a la parte contra esa medida. Esto es una cosa inalentable. Ahora, lamentablemente, ustedes lo vieron porque ellos no se están contentando con tratar de asaltar la asamblea desde afuera mediante la violencia, con el acoso hecho por funcionarios movilizados por el gobierno y empleados públicos con las decisiones del Tribunal Supremo de Estado, sino que ahora las quieren asaltar desde adentro. Aquí había hoy gente armada, aquí había hoy militares vestidos de su vida, aquí había hoy militares, agentes de la militares, los que están armados son componidos al margen de la Constitución. Aquí está la Guardia Nacional que no hace nada para preservar a la Secretaría de la Guardia. Bueno, y esa guarda, instigada por el diputado Francisco Torre Alván, que como funcionarios del MES, era lo que estaba enfrentando a la sesión. Ahora, vista la conducta, yo tenía que preservar el orden, porque yo no podía exponer a un clave, como no podía exponer a ningún diputado, a que lo agreda y mediante la violencia lo intimide y la persona lo puede hacer.